de salud. Seguimos con mucho gusto acá en la Radio Bravo y ahora comenzamos nuestro segmento de salud. Y para ello nos acompaña la psicóloga Camila Merino con el tema programa de salud mental. Camila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Muy bien, gracias. Bien. Bien, bien. Ya, vamos a partir entonces, ¿qué es salud mental? Mira, en definitiva la salud mental tiene muchas definiciones, pero en concreto es más que nada es cómo yo me veo, cómo yo interactúo con el entorno y también cómo voy resolviendo los obstáculos en la vida, que no tiene que ver con enfermedad mental, como que la gente dice, no, yo voy al psicólogo, ah, está loco. No tiene que ver con eso. En nuestro trabajo no necesariamente tiene que ver con las patologías, sino básicamente es trabajar como los propios demonios internos que tiene cada uno. Los miedos, las frustraciones, el ego, la... Sí, pero algunas personas son capaces de sobrellevar eso, o sea, son capaces de dominarlo. Exacto, y eso tiene que ver con la salud mental propia de cada persona, que es independiente de la enfermedad, que es como la forma que tengo de enfrentar la vida. Logro vencer mis demonios yo. Es una buena salud mental, entonces. Y eso se construye obviamente desde la infancia, porque también tiene que ver con la tolerancia a la frustración, con la autoestima, la imagen que yo tengo de mí mismo. Correcto, pero Camila, hay personas que no lo han pasado bien en su infancia, en su niñez, pero que son tipos súper equilibrados. Claro, que tiene que ver con la resiliencia, ¿no es cierto? Con el salir aireoso o fortalecido después de haber vivido una experiencia traumática, y que tiene que ver cómo yo enfrento en definitiva la vida y los problemas, y las diversas situaciones, porque todos tenemos problemas, y todos lo enfrentamos de diversas formas. Algunos lo enfrentan más grave, otros más ligaramente, otros van y están preocupados ahí hasta que solucionan el problema. Otros, dejan que los problemas vayan solucionándose un poco a la vida, así como al tiempo. Y eso también tiene que ver con la estructura psicológica de la persona, con lo biológico y con lo social, porque recordemos que el ser humano en psicología y en todas las áreas en realidad se ve como un todo. Entonces, todo va mezclado. Todo se conjuga para, digamos, enfrentar la vida. Aquí entre nosotros, Camila Merino, hay muchas personas que van a Alcefán por este tema de salud mental, acá en Rengo. Bueno, en realidad los temas son diversos, pero generalmente yo diría que es como uno, yo creo que va al psicólogo, por trabajar los demonios, los miedos, y también entender que cuando, bueno, el problema de salud mental, la persona va, es un tiempo, y la idea es que se recupere pronto y después generar la habilidad y las herramientas para que él pueda resolver sus propios conflictos y problemas. ¿Y cómo se deriva a salud mental primero evaluada por el médico? Hay distintas formas. Siempre tiene que ser generalmente por derivación externa. Cualquier médico o del colegio, por ejemplo, mediante un informe en el caso de los niños, o bien en el mismo Cefán, por médico o por cualquier otro profesional, pero sí que tenga de algún referente, alguna derivación. Y si las personas de las que pertenecientes al Chile Crece Contigo, ellas tienen, no necesitan derivación. Ellas van nomás con su carnet y hablan con la psicóloga y se les agenda una horita. ¿Y en qué consiste el programa Salud Mental del Cefán? Son muchas actividades las que tenemos. Hacemos los controles, la psicoterapia, los talleres, hacemos psicoducación también, visitas domiciliarias, consejerías familiares, terapia familiar, terapia de pareja también. En eso básicamente son las acciones que tenemos nosotros. Y cuando se habla, por ejemplo, de terapia matrimonial, ellos, ¿cómo fueron derivados a salud mental? Generalmente es una de la, una, una parte de la pareja, pide hora, el médico, el profesional le ofrece y él decide ir con la pareja para trabajar una dinámica familiar o evitar un cierta situación o algo que no está funcionando bien dentro del sistema y van a terapia. Y ahí es como con mutuo acuerdo. Lo que sí, la idea es que cada persona que va al psicólogo quiera ir al psicólogo, no sea obligado, sino nos resulta mucho. Estamos conversando con Camila Merino, psicóloga. ¿Escuchamos un tema musical? Bien. Ok. Hoy no tengo ningunas ganas de ver gente que me mira, de las puertas cerradas. Hoy digo que no hay quien me engaña, cuenta la verdad de a mí, Dios, y conmigo se ensaña, tú y yo, aquí solos los dos, y el peligro que se ve, mantendremos distante, tú y yo, aquí solos los dos, quiero hacerlo antes que el cielo caiga en un instante. Quiero respirar solo un segundo de esta parte, masticando el aire puro que hay aquí. Quiero dedicarme solo al cariño de los vinos, sobre todo si se trata de ti. Quiero saborear solo un segundo de esta parte, sentir como penetra dentro de mí, veo sueños que aterrizan y ahora cierran ya las alas, porque el tiempo de volar hoy no es, no es. Vista la ciudad, desde aquí arriba me parece como un flipper, con todas esas luces, pero sé que esto un juego no es, somos robots que ahora atacan como bolas atrapadas. Quiero respirar solo un segundo de esta parte, masticando el aire puro que hay aquí. Quiero dedicarme solo al cariño de los vinos, sobre todo si se trata de ti. Quiero saborear solo un segundo de esta parte, sin las guerras que tampoco quieres tú. sin disparos de imágenes y todo sorreguen de tinta venerosa alrededor. No, 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 no. No, no, no. Momento así, yo no sé si ya volverá. Momento así, yo quisiera fuese siempre la normalidad. Momento así, yo quisiera fuese siempre la normalidad. Momento así, yo quisiera fuese siempre la normalidad. Quiero respirar solo un segundo de esta parte, masticando el aire puro que hay aquí. Quiero dedicarme solo al cariño de los míos Sobre todo si se trata de ti Quiero saborear solo un segundo esta parte Y sentir como penetra dentro de mí Veo sueños que aterritan y ahora pierdan ya las alas Porque el tiempo de volar hoy no es No es No es Veo sueños que aterritan y ahora pierdan ya las alas Porque el tiempo de volar hoy no es No es Bueno estamos conversando con Camila Merino psicóloga Sobre el programa de salud mental Aprovechamos de contarle que Chile y Inglaterra 0 a 0 llevan 15 minutos del primer tiempo ¿Cuáles son los talleres de este programa? Tenemos talleres de depresión, de violencia intrafamiliar, de crianza Hay uno que se llama Nadie es Perfecto que es de crianza También ahora este jueves iniciamos uno de fortalecimiento familiar Que es dirigido a padres A padres ya sea de hijos, con hijos adolescentes, con... De todo rango edad y ahí trabajamos básicamente la comunicación, cómo resolver problemas y más que nada mejorar la dinámica familiar Entendiendo también que la crisis de adolescencia afecta a todas las familias Y en definitiva el taller dura unas ocho sesiones y se trabaja fundamentalmente en eso, con los papás También tenemos el de adulto mayor Que básicamente se hace todos los años Ese es abierto Todos son abiertos La única solicitud es que pertenezcan los usuarios al CESFAM Y ese es básicamente de habilidades cognitivas Para prevenir el menor deterioro de la memoria básicamente Se trabajan puras habilidades cognitivas y aparte la etapa del ciclo vital en que los adultos mayores están viviendo Esos son como los talleres como más que tenemos Y además que tenemos en todos los martes de cada mes Nosotros hacemos charlas abiertas a la comunidad Que son en la sala de multiuso del CESFAM Que queda al fondo, al lado de salud mental Y ahí lo hace una psicóloga y con distintos temas Y eso es una vez al mes, el primer martes de cada mes ¿Y cómo está la participación de la gente? Baja Bastante baja O sea, no participan mucho Tenemos poca adherencia Partimos bien pero hemos bajado el público ¿Por qué piensas tú que se va dando eso? Que la gente de repente tiene poco interés en participar Ustedes tienen varios talleres Y siempre parece que no están con el número que se requiere para poder elegir este taller Muchas veces la gente se olvida o en realidad tiene otra prioridad y lo deja pasar Yo creo que por ahí, porque los temas también son elegidos de acuerdo a las necesidades que ellos mismos plantean en otros talleres Entonces tampoco son temas muy impuestos que digamos Ahora, ¿cuál es la población que pertenece al programa? Va, es amplia, va de todo rango etario Son, pueden ser niños de 4 años hasta adultos mayores de 93 años, por ejemplo Ahora, esto es importante, aprovechando que tú estás acá Camila ¿Cómo se puede fortalecer nuestra salud mental? La salud mental primero nace desde, como yo mencionaba anteriormente, te comentaba Desde la infancia, que va con la autoestima del niño, con la tolerancia, la frustración Y básicamente también tiene que ver con el conocerse Con el conocer qué es lo que me gusta, mi hobby Realizar los hobbies, las actividades Si me gusta leer, leer, ir al cine, ir al teatro Con hablar, con relacionarme con la gente, con hacer deporte también Con comer sano también Porque todo... Todo entrelazado Todo entrelazado, somos uno, no somos puramente o puro corazón O puro músculo Estamos dentro de un cuerpo que somos un conjunto en definitiva Pero básicamente con hacer las cosas que nos gustan Porque una de las características también de las personas que tienen una salud mental adecuada Son personas que son tolerantes, que son abiertas al cambio Que no le temen al fracaso Que no le temen a la expresión de las emociones, de los sentimientos Que hay un manejo de la rabia, de la ira No combaten, por ejemplo, los propios demonios Que básicamente, por ejemplo, son la soledad Pero por ejemplo, el control a la ira El control a la rabia Eso muchas veces molesta a la otra persona En este caso cuando se vive en pareja Y molesta bastante Vivir en pareja es sumamente complejo y delicado Porque uno hay que ceder mucho Pero ahí la clave Habitualmente son los hombres los que ceden más Yo no Ahí tendríamos que verlo en la parte particular En lo particular de cada pareja Sí, pero irrita Algunos tratan de Son capaces de manejar su rabia Su enojo Su molestia Son capaces No sé, por quedarse callados Ser un poco indiferentes Esas son formas muchas veces que tienen algunas personas Como para no estallar Ojo ahí también Porque qué pasa cuando yo cedo, cedo Y yo siento que el otro no cede Pero es una forma de ceder Es una forma de ceder Yo no lo vería mucho con forma de ceder Es una forma de enfrentar la situación No, pero tú te dices Porque yo voy guardando, guardando, guardando Es malo ceder Mucho Pero es una forma de controlar, por ejemplo, la rabia El hecho de, no sé, ser un poco Lograr no entrar en la discusión Claro, pero conversar En definitiva Y tener claro también Qué es lo que me molesta Y qué es lo que me molesta del otro Y lo que me molesta del otro También tiene un componente que es propio Ahí también hay que revisarse Y ver también lo que quiero para mi vida Porque si yo postergo Me postergo Me postergo Me postergo Mucha salud mental no voy a tener Toda la vida postergándose Exacto Me voy, ¿qué va a pasar? Voy al final a desaparecer Y otro va a vivir mi vida No es el sentido tampoco Y tarde o temprano Llegan todas las consecuencias Claro Bueno, con esto de fortalecer La salud mental A usted o a ti Corresponde muchas veces Atender a personas de distintas edades Exacto, sí ¿Con quién es más fácil trabajar? ¿Con los más chicos? ¿Con los adultos? ¿Con los mayores? En realidad No es que nada No tiene que ver con la edad Sino que tiene que ver con la problemática Y para toda problemática Hay técnicas Porque uno tampoco va al psicólogo Así como a que me escuche Esa es como una imagen que hay Una idea colectiva Que va al psicólogo Lo único que va es que te escucha Uno hace intervenciones Hace técnicas Por algo estudió también Entonces la idea Porque si quiero que me escuche Voy, no sé Voy al negocio Y le digo a la señora Mis problemas Y quedo bien No es la idea Pero tiene que ver con la problemática En particular De cada situación Hay problemas más complejos que otros Hay situaciones más complejos que otros Claro Y cómo se lo lleva la persona también Y la disposición que tiene también Al cambio Que todo es un proceso también Uno no impone nada tampoco Porque tampoco uno tiene la receta de la vida Porque no hay receta de la vida Todos vivimos de acuerdo a lo que creemos Que es mejor para cada uno Nomás Y se respeta también la diversidad Humana Y en salud mental Del CEFAM Se respeta también Las diferentes formas de ver la vida Y de vivirla Las distintas creencias Y desde ahí se interviene Desde ahí se trabaja Bueno Es que Informarle Contarle a A nuestros auditores Que El CEFAM Es un centro de salud familiar integral Sí Que tiene En este caso Psicólogos Que son capaces De poder Entregar ayuda De entregar Los conocimientos A las personas Que lo necesitan Muchas personas Piensan que El CEFAM Solamente es para La atención médica Y no Pues también están Estos programas Anexos Que hay que aprovecharlo Y que muchas veces no se hace Claro Y que el psicólogo Nosotros no trabajamos Todo el rato en box Dentro atendiendo Hacemos talleres Hacemos otras actividades Pasé en terreno también Hacemos terreno también Hacemos visitas domiciliarias Hacemos capacitaciones O talleres Fuera del CEFAM O algunas Algunas de repente Instituciones van Y nos solicitan Un taller Respecto a algún tema Va a hacer programas Se coordina Y se hace Nosotros estamos abiertos A la comodidad Y la idea es trabajar En conjunto Correcto Para mejorar La salud mental De los tranquilos Exactamente Parece que hay que mejorar Harto Parece Tú has tenido Otra experiencia Trabajado en otro CEFAM Pero también tiene que ver Con algo cultural Que uno de repente Se envuelve en el trabajo Se olvida de uno Es como solamente Pagar la cuenta O puros los problemas Y uno no va siendo feliz En definitiva Pues yo creo Soy una convencida De que uno igual Esta vida viene a ser feliz No A sufrir Yo creo que eso Pasó de moda Ya Como psicóloga Un dato básico Va a ser feliz No existe receta La felicidad Forma parte Podés tener muchos problemas Pero soy feliz igual Exacto De como yo mire los problemas De que lado de la luna Estoy Hay unos tipos que son capaces De eso Pero son felices Ya yo creo que Y se aprende también A mirar el otro lado de la luna Y eso también Lo enseñamos A otros que no tienen ningún problema Y son infelices Por ejemplo Hay de todo Bueno Camila Muchas gracias Por venir a Compartir con nosotros Estos minutos Acá en la radio Muchas gracias Vamos a contarle A nuestros auditores Que nos acompaña Fuente de Soy Chopería La Naranja De Democracia Número 64